AF Busquets, todos los futbolistas estamos unidos, el jugador azulgrana, vicepresidente del sindicato, asegura que los jugadores de primera están, en el mismo camino, de negarse a jugar en EU. Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona y vicepresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, declaró que todos los jugadores están en el mismo camino, en la negativa a jugar partidos de liga en EU y que esto, es lo mejor para el fútbol, en España, estamos todos unidos, la unión hace la fuerza y como nuestro. Presidente, David Aganzo, ha dicho, estamos en el mismo camino todos, en un camino que es lo que nosotros queremos y lo que creo que nos responde y es lo mejor para el fútbol, confesó Busquets en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de la AFE, el miércoles, David Aganzo, presidente de la AFE, aseguró que los futbolistas llegarán, hasta el final, si la liga no revoca su decisión de disputar un encuentro oficial en Estados Unidos, incluso no descartarían una huelga. Sergio Busquets, jugador de la FC Barcelona y vicepresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, Dicha filial será la representante exclusiva de la liga en Estados Unidos y Canadá para todo el desarrollo del negocio y enfocará sus esfuerzos en promover la cultura del fútbol en ambos territorios.